antes estuve jugando con los emojis pero tienes la opción de trabajar con las maderas con las texturas este es el hit de emociones en juego que trae 10 caritas también tengo uno de 6 el de 10 puede estar tonalizado como lo ves acá y las cabecitas son intercambiables el de 10 trae dos cuerpitos de base y todos traen la tablita de apoyo otra alternativa que tenemos es confinar con los huecos de madera en este caso es una familia tan razonalizada que me representan mi hijo y la barba de mi compañía y también puedes intercambiar las cabecitas de todos los huecos lo cual va a ser muy divertido porque un niño puede crecer o una madre puede volver a hacer una nena por ejemplo así y a esta opción con los dos productos podrías hacer un medio de caritas a ver que me sale